Yo recomiendo una cosa que es muy importante es que el probiótico Saccharomyces boulardii no va a sustituir la hidratación oral en la diarrea aguda, que es la primera cosa más importante. Pero como un tratamiento coadjuvante junto con la hidratación oral es estupendo, perfecto. 20, 40% de las veces el uso del antibiótico puede ocasionar la diarrea por el uso del antibiótico. Cuando empezar el antibiótico, junto con el antibiótico, empieza el Saccharomyces boulardii. Si el antibiótico es por 7 días, da durante 7 días. ¡Gracias!